Perfume. Séptima lectura. El perfume de Patrick Suskin. Comenzamos. ¿Queréis que huelen estos cueros de cabra, Maître Bertini? ¿Estos cueros que os he traído? ¿Queréis que huelan? ¿Cómo se te ocurre la absurda idea de que yo utilizaría un perfume ajeno para vos o leis a él? Concededme diez minutos y os prepararé el perfume, amor y siqué. Ahora mismo y en esta habitación, Maître, concededme cinco minutos. Te concedo la oportunidad ahora, inmediatamente, de probar tu afirmación. Acércate a esta mesa y demuestra lo que sabes. ¡Alto! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Y mientras hablaba, la habitación se fue impregnando de amor y siqué. Increíble, increíble. Era amor y siqué sin lugar a dudas. El amor y siqué odioso y genial, copiado con tanta precisión. Que ni siquiera el propio Pelesiek habría podido distinguirlo de su producto. ¡Increíble! Si me lo permitís, maestro, la perfeccionaré. Dadme un minuto y os lo convertiré en un perfume decente. El perfume de Patrick Suskin Narrado por Jamil Cuella Y Grenouille desapareció de improviso tragado por la oscuridad. Valdini se quedó allí, mirando la noche como embobado. En la mano derecha llevaba la palmatoria y en la izquierda el pañuelo como alguien a quien le sangrara la nariz. Aunque en realidad solo tenía miedo. Cerró deprisa la puerta con cerrojo y entonces se apartó el pañuelo de la cara. Lo guardó en el bolsillo y volvió al taller a través de la tienda. La fragancia era tan maravillosamente buena que A Valdini se le anegaron de repente los ojos en lágrimas. A Valdini se le anegaron de repente los ojos en lágrimas. No necesitaba hacer ninguna prueba, solo colocarse delante del matraz y aspirar. El perfume era magnífico, magnífico. En comparación con amor y si qué, era una sinfonía comparada con el rasgueo solitario de un violín. Y mucho más, mucho más, mucho más. Valdini cerró los ojos y evocó los recuerdos más sublimes. Se vio a sí mismo de joven paseando por jardines napolitanos al atardecer. Se vio en los brazos de una mujer de cabellera negra y vislumbró la silueta de un ramo de rosas en el alféizar de la ventana. Acariciado por el viento nocturno oyó, oyó cantar a una bandada de pájaros y la música lejana de una taberna de puerto. Oyó un susurro muy cercano de su oído, oyó un te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y sintió que los pelos al erizarse, Y no me gustaban de placer. Ahora, ahora en este instante, abrió los ojos y gimió de gozo. Este perfume no se parecía a ningún perfume conocido. No era una fragancia que emanaba buen olor. No era una pastilla perfumada. No era un artículo de tocador. Se trataba de algo totalmente nuevo, capaz de crear todo un mundo, un mundo rico y mágico que hacía olvidar de golpe todas las cosas repugnantes del propio entorno. Y comunicaba un sentimiento de riqueza, de bienestar, de libertad. Los pelos erizados del brazo de Valdini se posaron, y una serenidad maravillosa se apoderó de él. Cogió el cuero, el cuero de cabra que estaba en el borde de la mesa, y lo cortó con un cuchillo. Después, metió los trozos en el matras, y los roció con el nuevo perfume. Cubrió el matras con una placa de cristal, y vertió el perfume restante en dos frascos que proveyó de sendas etiquetas, en las que escribió el nombre Nuit Napolitain. Entonces, apagó la vela y salió. No habló a su mujer arriba durante la cena. Sobre todo, no le dijo nada de la sacrosanta decisión que había adoptado aquella tarde. Tampoco su mujer dijo nada, porque observó que estaba alegre, y esto la puso muy contenta. No subió tampoco a Notre Dame para agradecer a Dios su fuerza de voluntad. Aquella noche se olvidó incluso por primera vez de rezar a la hora de acostarse. A la mañana siguiente fue derecho a ver a Grimal. Grimal, ante todo, pagó el cuero de cabra, y además, al precio solicitado, sin protestar y sin el menor regateo. Luego invitó a Grimal a una botella de vino blanco de la Trujaguin, y negoció con él el traspaso del aprendiz Grenouille. No reveló, por descontado, por qué lo quería ni para qué lo necesitaba. Mencionó un importante encargo de cuero perfumado, para cuyo cumplimiento le hacía falta un ayudante sin calificaciones. Necesitaba un chico poco exigente para las tareas más sencillas, como cortar cueros, etc. Pidió otra botella de vino y ofreció 20 libras como compensación por las molestias que la ausencia de Grenouille causaría a Monsier Grimal. Grimal, que por su parte también estaba convencido de haber hecho el mejor negocio de su vida, regresó a la Trudillon, bebió allí otras dos botellas de vino, se trasladó hacia el mediodía al Lyon d'Or, en la orilla opuesta, y se emborrachó, hasta tal punto que cuando ya de noche quiso volver a la Trudillon, confundió la río Jufra-Elyanier con la río de Nonandier. Con lo cual, en lugar de desembocar directamente en el Pont-Marie, como había esperado, fue a parar fatalmente a la Cuy d'Orme, desde donde cayó de bruces en el agua como en una cama blanda, muriendo al instante. En cambio, el río necesitó bastante tiempo para apartarle de la orilla poco profunda, hacerle sortear las barcazas amarradas y empujarle hasta la corriente central más fuerte, de manera que el curtidor grimal, o mejor dicho, su empapado cadáver, no apareció hasta primeras horas de la mañana flotando río abajo hacia el oeste. Cuando pasó por debajo del Pun O'Change, sin ruido, sin tropezar, con los pilares del puente, Jean-Baptiste Grenouille estaba a punto de acostarse veinte metros más arriba. Le habían asignado un catre en el fondo del taller de Valdini, del cual tomó posesión en el preciso momento en que su antiguo amo bajaba flotando por el frío Sena, con las cuatro extremidades rígidas. Se acurrujó, lleno de bienestar, encogiéndose como la garrapata. Mientras conciliaba el sueño, fue profundizando más y más en sí mismo, hasta que entró triunfalmente en su fortaleza interior, donde soñó con un victorioso banquete olfatorio, una gigantesca orgía con humo de incienso y vapor de mirra en honor de sí mismo. Con la adquisición de Grenouille, empezó el progreso de la casa de Giuseppe Valdini hacia un prestigio no solo nacional, sino europeo. El carrillón persa ya no cesaba de sonar, y las garzas no dejaban de escupir en el establecimiento del Pun O'Change. La primera tarde, Grenouille tuvo que preparar una gran bombona de Nuit Napolitain, del que se vendieron en los días subsiguientes más de 80 frascos. La fama del perfume se extendió con vertiginosa rapidez. A Chenier le lloraban los ojos de tanto contar dinero, y le dolía la espalda de tantas reverencias, ya que acudieron los personajes más altos y encumbrados, encumbrados, o por lo menos los sirvientes de dichos personajes altos y encumbrados. Y un día, la puerta se abrió de par en par, y se estremeció dentro de sus gosnes para dar entrada al lacayo del conde Agenzón, quien gritó, como solo saben gritar los lacayos, que quería cinco frascos del nuevo perfume. Y Chenier todavía temblaba de emoción, un cuarto de hora después, porque el conde Agenzón era intendente y ministro de la guerra de su majestad, y el hombre más poderoso de París. Mientras Chenier recibía solo a la oleada de clientes, Valdini se encerraba en el taller con su nuevo aprendiz. Justificó esta conducta ante Chenier, con una fantástica teoría que designó con el nombre de División y Racionalización del Trabajo. Durante años, explicó, había contemplado pacientemente cómo Pellissier y sus compinches violaban las reglas del gremio, quitándole la clientela y arruinando el negocio. Ahora su paciencia se había terminado. Ahora aceptaba el desafío y se enfrentaba a aquellos advenedizos insolentes, utilizando sus propias armas. Cada estación, cada mes, y si era necesario, cada semana, sacaría un nuevo perfume. ¡Y vaya perfume! Quería aprovechar hasta el máximo su facultad creadora, y para ello era necesario que se dedicara, con la sola ayuda de un aprendiz, completa y únicamente a la producción de perfumes, mientras Chenier se ocupaba exclusivamente de las ventas. Con este método moderno, iniciarían un nuevo capítulo en la historia de la perfumería. Barrerían a la competencia y se harían inmensamente ricos. Sí, había dicho, se harían y los ratificaba de forma categórica porque tenía la tendencia de dar a su fiel encargado un tanto por ciento de los enormes beneficios. Unos días antes, Chenier habría calificado tales discursos de su patrón como prueba de una incipiente chochera. Ya está maduro para la carité, habría pensado. Ahora ya no puede tardar mucho en dejar definitivamente el bastón de mando. Pero ahora ya no pensaba así. De hecho, apenas tenía tiempo de pensar. Trabajaba tanto que por la noche extenuado sólo era capaz de vaciar la tiburrada caja y quedarse con su parte. Ni en sueños habría dudado de la legitimidad de la situación cuando Baldini salía casi a diario del taller con alguna fragancia nueva. ¡Y qué fragancias! ¡Ay, qué fragancias! No sólo perfumes de la más alta y refinada escuela, sino también cremas, polvos, jabones, lociones capilares, aguas, aceites. Todos los artículos despedían ahora un olor nuevo, diferente, más exquisito que antes. Y todo, absolutamente todo, incluyendo las nuevas bandas perfumadas para el cabello criadas, hundía por el caprichoso talento de Baldini. Obtenía el favor del público que, como embrujado, no daba ninguna importancia a los precios. todo, todo, todo lo que Baldini producía se convertía en un éxito. Y el éxito era tan abrumador que Chenier lo acogió como un fenómeno natural y no se preocupó más de averiguar las causas. La posibilidad de que el nuevo aprendiz, el desmañado gnomo que se alojaba como un perro en el taller y al cual veía muchas veces cuando el maestro salía, limpiar morteros y utensilios de vidrio en el fondo de la habitación, la posibilidad de que aquel ser insignificante tuviera algo que ver con la fabulosa prosperidad del negocio era algo que Chenier no habría creído aunque se lo hubieran jurado. Naturalmente que el gnomo era el responsable de todo ello. Los productos que Baldini llevaba a la tienda y entregaba a Chenier para su venta eran sólo una una ínfima parte de las mezclas elaboradas por Grenouille tras la puerta cerrada del taller. A Baldini ya no le alcanzaba el olfato. Para él representaba un verdadero tormento tener que escoger entre las maravillas creadas por Grenouille. Aquel aprendiz mágico habría podido proveer de recetas a todos los perfumistas de Francia sin repetirse nunca ni ofrecer un solo perfume inferior o tan siquiera mediano es decir de recetas o sea fórmulas no habría podido proveerlos porque al principio Grenouille siguió componiendo sus fragancias del modo caótico y antiprofesional que Baldini ya conocía mezclando los ingredientes al parecer sin orden ni concierto con objeto de llevar un control del floreciente negocio o por lo menos de comprenderlo un día Baldini rogó a Grenouille que aunque él lo considerase innecesario se sirviera al elaborar sus mezclas de la balanza la probeta graduada y la pipeta que se acostumbrara además a no emplear el alcohol como sustancia odorífera sino como disolvente que debía añadirse al final y por último por último que por el amor de Dios actuara despacio con lentitud y mesura como correspondía a un artesano Grenouille obedeció y por primera vez Baldini tuvo oportunidad de seguir y documentar las manipulaciones del hechicero sentado junto a Grenouille con papel y pluma y exhortando una y otra vez a la parsimonia anotaba cuántos gramos de esto cuántas medidas de aquello cuántas gotas de un tercer ingrediente iban a parar al matraz por este método singular analizando un proceso en marcha precisamente con aquellos medios sin cuyo empleo se le antojaba imposible que pudiera realizarse consiguió por fin Baldini poseer la fórmula sintética ¿cómo podía Grenouille mezclar sin ellos sus perfumes continuó siendo para Baldini más que un enigma un verdadero milagro pero al menos ahora había atrapado el milagro en una en una fórmula y apaciguado hasta cierto punto su espíritu sediento de reglas y salvado de un colapso total su imagen del mundo de la perfumería poco a poco fue sacando de Grenouille las recetas de todos los perfumes que había inventado hasta entonces y terminó prohibiéndole que preparase nuevos perfumes sin que él Baldini estuviera presente armado con papel y pluma observando el proceso con ojos de Argos y tomando nota de todos los pasos después con esforzada minuciosidad y caligrafía clara pasaba estas notas que pronto fueron muchas docenas de fórmulas a dos cuadernos uno de los cuales guardaba en una caja fuerte incombustible y el otro lo llevaba siempre encima incluso cuando iba a dormir esto le daba seguridad porque ahora podía si así lo deseaba realizar él mismo los milagros de Grenouille que tanto le habían trastornado al presenciarlos por primera vez con su colección de fórmulas escritas se creía capaz de ordenar el espantoso el espantoso caos creativo que surgía del interior de su aprendiz además el hecho de no quedarse mirando embobado sino de participar en el acto creador observando y tomando notas producía un efecto sedante en Baldini y fortalecía su confianza en sí mismo al cabo de un tiempo llegó a creer que su participación en la creación de las sublimes fragancias no era nada despreciable y cuando había anotado las recetas en sus cuadernos y guardado estos en la caja de caudales y contra su pecho ya no dudaba de que eran enteramente suyas en la caja de caudales y la caja de caudales y la caja de caudales Pero también Grenouille se benefició de esta disciplina impuesta por Valdini. Él no la necesitaba. Jamás tuvo que buscar una vieja fórmula para repetir un perfume elaborado semanas o meses atrás, porque no olvidaba los olores. Sin embargo, con el uso obligatorio de probetas graduadas y balanzas, aprendió el lenguaje de la perfumería y el instinto le dijo que el conocimiento de este lenguaje podía serle de utilidad. Al cabo de pocas semanas, no sólo dominaba los nombres de todas las sustancias aromáticas del taller de Valdini, sino que también era capaz de escribir las fórmulas de sus perfumes y, a la inversa, interpretar fórmulas y composiciones de perfumes ajenos y demás certificados de productos aromáticos. ¡Y aún más! ¡Y aún más! Después de aprender a expresar sus ideas perfumísticas en gramos y gotas, ya no necesitó nunca más los pasos intermedios de la experimentación. Cuando Valdini le encargaba una nueva fragancia, ya fuese para perfumar un pañuelo, un sachet o un colorete, Grenouille ya no tenía que buscar frascos y polvos, sino que se limitaba a sentarse a la mesa y escribir la fórmula directamente. Había aprendido a ampliar el camino desde la representación interna de un aroma hasta el perfume terminado con la escritura previa de la fórmula. Para él, esto era un rodeo. En cambio, a los ojos del mundo, o sea, a los ojos de Valdini, era un paso hacia adelante. Los milagros de Grenouille siguieron siendo los mismos, pero las recetas con que ahora los proveía les quitaban el elemento de pavor, y esto era una ventaja. Cuando mejor dominaba Grenouille los conceptos y métodos artesanales, tanto mayor era la normalidad con que podía expresarse en el lenguaje convencional de la perfumería, y tanto menos le temía y sospechaba de él su amo. Valdini siguió considerándole un hombre especialmente dotado para los olores, eso sí, pero ya no un segundo frangipani, o un inquietante aprendiz de brujo. Y esto le venía muy bien a Grenouille. La etiqueta de artesano le servía de útil y oportuna tapadera. Llegó a conquistar a Valdini con su ejemplar proceder en el peso de los ingredientes, en la oscilación del matras, en el salpicado del niveo pañuelito para las pruebas. Casi lo agitaba y se lo llevaba a la nariz con la misma delicadeza y elegancia que el maestro. Y de vez en cuando, a intervalos bien dosificados, cometía errores destinados a llamar la atención a Valdini. Se olvidaba de filtrar, graduaba mal la balanza, escribía en una fórmula un porcentaje absurdamente alto de tintura de ámbar, y dejaba que le indicara el error para corregirlo enseguida con la mayor diligencia. De este modo, logró crear en Valdini la ilusión de que al fin y al cabo todo seguía los cauces normales. No quería en absoluto enemistarse con Valdini, al contrario, deseaba aprender de él. No a mezclar perfumes, no la correcta composición de una fragancia, naturalmente que no. En este terreno no había nadie en el mundo que pudiera enseñarle algo. Y los ingredientes del taller de Valdini no habrían sido suficientes para realizar su pretensión de elaborar un perfume realmente magnífico. Lo que podía realizar con Valdini en cuestión de olores era un juego de niños en comparación con los olores que llevaba dentro y que esperaba realizar algún día. Sabía, no obstante, que para ello necesitaba dos condiciones imprescindibles. En primer lugar, la capa de una existencia burguesa, por lo menos la de un oficial artesano, bajo cuyo amparo podría entregarse a sus pasiones y objetivos auténticos sin ser molestado. Y en segundo lugar, el conocimiento de aquellos métodos artesanales con los que se preparaban, aislaban, concentraban y conservaban las sustancias aromáticas, y sin los cuales no eran aptas para sus elevados usos. Porque Grenouille poseía realmente la mejor nariz del mundo, tanto analítica como imaginativamente. Pero aún no poseía la facultad de materializar los olores. En primer lugar, la capa de una existencia burguesa, y así se dejó instruir en el arte de coser jabón de grasa de cerdo, de coser guantes de cuero lavable, de mezclar polvos de harina de trigo, pasta de almendras y rizomas de lirio. Formó velas olorosas de carbón vegetal, salitre y astillas de madera de sándalo. Hizo pastillas orientales con mirra, benjuí y polvo de ámbar. Amasó pebetes redondos con incienso, comalaca, vetíber y canela. Tamizó e hizo emplastos, pudré y empellé, con pétalos de rosa, flores de espliego y corteza de cascarillo, todo molido. Mezcló pintura blanca y azul y formó barritas de grasa de color carmesí para los labios. Molió el más fino polvo de uñas y esmalte dental, que sabía hierbabuena. Elaboró líquido de gorgueras para las pelucas y gotas para verrugas y callos, un blanqueador de pecas y un extracto de belladona para los ojos, pomada de cantarida para los caballeros y vinagre higiénico para las damas. También aprendió la preparación de diferentes aguas, polvos y remedios de tocador y de belleza, así como la de mezclas de tés y condimentos, licores, escabeches, en fin, todo lo que Valdini podía enseñarle con su gran sapiencia y que Grenouille asimiló sin interés desmesurado, pero con docilidad y éxito. En cambio, sentía un entusiasmo especial cuando Valdini le instruía en la preparación de tinturas, extractos y esencias. Nunca se cansaba de triturar almendras amargas en la prensa de tornillo, ni de machacar granos de almizcle, ni de picar grises bolas de ámbar con el cuchillo o de raspar rizomas de lirio para digerir las virutas en el alcohol más ligero. Aprendió el uso del embudo separador con el que se separaba del sedimento el aceite puro de la corteza de limón y a secar plantas y flores sobre parrillas colocadas al calor protegido y a conservar las crujientes hojas en cajas y tarros sellados con cera. Aprendió el arte de limpiar pomadas y preparar infusiones y a filtrar, concentrar, clarificar y rectificar. Ciertamente, el taller de Valdini no era apropiado para fabricar a gran escala esencias florales o vegetales. Tampoco habría habido en París las cantidades necesarias de plantas frescas. De vez en cuando, sin embargo, cuando el romero, la salvia, la menta o las semillas de anís se vendían baratos en el mercado o había llegado una gran partida de tubérculos de lirio, raíces de valeriana, comino, nuez moscada o claveles secos, se despertaba la vena de alquimista de Valdini y sacaba su gran alambique, una caldera de cobre para la destilación provista de una tapa hermética en forma de cúpula llamada montera, como explicó, muy orgulloso, que ya había utilizado cuarenta años atrás en las vertientes meridionales de Liguria y en las cimas de Luberón a la interperie para destilar espliego. Y mientras que Renui desmenuzaba el material para la destilación, Valdini encendía con febril premura, porque la elaboración rápida era el alfa y omega del negocio, un horno de ladrillos y colocaba sobre el fuego la caldera de cobre con unos dedos de agua. Echaba dentro los trozos de planta, la tapaba con la montera de doble grosor y conectaba en ella dos tubos para la entrada y salida del agua. Explicó que esta refinada estructura para el enfriamiento del agua había sido añadida por él en fecha posterior, ya que, en sus tiempos de trabajo en el campo, el enfriamiento se conseguía naturalmente soplando aire. Entonces aventó el fuego. Poco a poco, el agua de la caldera empezaba a borbotear y al cabo de un rato, primero a tímidas gotitas y luego en un chorro fino, el producto de destilación fluía del tercer tubo de la montera hacia una botella florentina colocada debajo por Valdini. Al principio tenía un aspecto desagradable, como el de una sopa aguada y turbia, pero lentamente, sobre todo cuando la botella llena era cambiada por otra y apartada a un lado, el caldo se dividía en dos líquidos diferentes. Abajo quedaba el agua de flores o plantas y encima flotaba una gruesa capa de aceite. Al vaciar ahora con cuidado por el delgado cuello inferior de la botella florentina el agua floral de sutil fragancia que daba en el fondo el aceite puro, la esencia, el principio de aroma penetrante de la planta. Grenouille estaba fascinado por la operación. Si algo en la vida había suscitado entusiasmo en él, no un entusiasmo visible, por supuesto, sino de una índole oculta, como si ardiera en una llama fría, fue sin duda esta operación mediante la cual con fuego, agua, vapor y un aparato apropiado podía arrancarse el alma fragante de las cosas. Esta alma fragante, el aceite volátil, era lo mejor de ellas, lo único que le interesaba. El resto, inútil, flores, hojas, cáscara, fruto, color, belleza y vida y todos los otros componentes superfluos que en ellas se ocultaban, no le importaban nada en absoluto. Solo eran envoltura y lastre. Había que tirarlos. A intervalos, cuando el producto de destilación era ya como agua, apartaban el alambique del fuego y lo abrían y volcaban para vaciarlo. La materia cocida era blanda y pálida como la paja húmeda, como huesos emblanquecidos de pequeños pájaros, como verduras hervidas demasiado rato, fibrosa, pastosa, insípida, reconocible apenas, repugnante como un cadáver, sin rastro de su olor original. La tiraban al río por la ventana, entonces se procuraban más plantas frescas, vertían agua en el alambique y volvían a ponerlo sobre el fuego. Y de nuevo el caldo empezaba a borbotear y otra vez la savia viva de las plantas fluía dentro de la botella florentina. A menudo pasaban así toda la noche. Valdini se cuidaba del horno y Grenouille atendía las botellas. No podía hacerse nada más durante la operación. Se sentaban en tauretes alrededor del fuego, fascinados por la abombada caldera, ambos absortos, aunque por motivos bien diferentes. Valdini gozaba viendo las brasas del fuego y el rojo cimbriante de las llamas y el cobre y le gustaba oír el crujido de la leña encendida y el gorgoteo del alambique. Porque era como volver al pasado. Entonces sí que había de qué entusiasmarse. Iba a buscar una botella de vino a la tienda porque el calor le daba sed y beber vino también le recordaba el pasado. Y pronto empezaba a contar historias de antes, interminables, de la guerra de sucesión española en la cual había participado luchando contra los austriacos, de los camisards a quienes había ayudado a ser insegura la región de Sébenes, de la hija de un hugonote de Esterel que se le había entregado, seducida por la fragancia del espliego, de un incendio forestal que había estado a punto de provocar y que se habría extendido por toda la Provenza, más deprisa que el amén en la iglesia porque soplaba un furioso mistral. Y también hablaba de las destilaciones una y otra vez de noche, a la interperie, a la luz de la luna, con vino y el canto de las cigarras, y de una esencia de espliego que había destilado tan fina y olorosa que se la pesaron con plata, de su aprendizaje en Génova, de sus años de vagabundo y de la ciudad de Grace donde había tantos perfumistas como zapateros en otros lugares y tan ricos que vivían como príncipes en magníficas casas de terrazas y jardines sombreados y comedores revestidos de madera donde comían en platos de porcelana con cubiertos de oro, etc. El viejo Valdini contaba estas historias mientras iba bebiendo vino y las mejillas se le encendían por el vino, por el calor del fuego y por el entusiasmo que suscitaban en él sus propios relatos. En cambio, Grenouille, sentado un poco más a la sombra, no la escuchaba siquiera. A él no le interesaban las viejas historias. A él solo le interesaba el nuevo experimento. No perdía de vista el delgado conducto que salía de la tapa del alambique y por el que fluía el hilo del líquido destilado y mientras lo miraba se imaginaba a sí mismo como un alambique en el que el agua borboteaba como en este y del que fluía también el producto de destilación, pero mejor, nuevo y extraordinario. el producto de aquellas plantas exquisitas que él había cultivado en su interior, que allí florecían, olfateadas solo por él mismo y que con su singular perfume podían transformar el mundo en un fragante jardín del Edén donde la existencia y la existencia sería soportable para él en el sentido olfativo. Grenouille se entregaba al sueño de ser un gran alambique que inundaba el mundo con la destilación de sustancias creadas por él mismo. Pero mientras Valdini, inspirado por el vino, seguía contando historias cada vez más extravagantes sobre épocas pasadas y a medida que hablaba se dejaba dominar más y más por la propia fantasía, Grenouille abandonó pronto su extravagante ensoñación, borró de su mente la idea de ser un gran alambique y se puso a reflexionar sobre el modo de aplicar sus conocimientos recién adquiridos a unas metas mucho más cercanas.